Bien, mirala acá. Ah, que no. Sí, te deja callada, quédate callada. Quédate en la brusa ya, que la van a desviar. Bueno, degollo con cariño para John Jairo, hijo. ¿Dónde está? Ay, ahí va. Ahora sí la de una gorra, ahora sí la de una gorra. No, ahora es una gorra. Casi me tumban, pero no importa. Ya, miren. Ya. Bueno, no son secretos. Las cánceres me confunden la mente. Bueno, bueno, feliz Navidad a todos. Los quiero mucho. Que yo te pague. Que yo te pague. Que yo te pague. Vamos, Rocha. Solamente voy a entrar, darle un besito a la niña. Tallarías, disculpa. Hola, señor. Disculpa, me tallarías, pero buenas noches y con mucho agradecimiento te recibo por el cuadro. Déjame terminar tres detalles. ¿Puérdame, me saludaron con este gorro? Déjame terminar tres detalles. No. No me calles en el silencio. Pero acabas de suciar mi copa. No importa. Es una vía especial. Feliz Navidad. No estás de 15 años. Ay, niña. Ay, niña. Estaba en la calle, señorita. Ay, no. Niña. Yo, yo. Ay, por ahí. Ay, por ahí. Ay, por ahí. Ay, por ahí. Bien. Es que medio me está esperando. Ay, por ahí. Ay, por ahí. Ya está ya 8, ya está ya 8, ya está ya 8. Ya le arribo por los chicharrones. Bueno, ese me lo tomo, Selena, ese me lo tomo por ti. Gracias. Como dice un poema de un poeta griego. ¿Más poema de picante? No, era un poeta griego. Brindo por ti, más no por ti. Brindo por ella, más no por ella. Brindo por mí, que me di la vida. Y por mi madre que me tiene aquí. Adiós. Gracias. Bueno, como dijo el tío Lalo. Se vuelve el canchón, pero es que es más malo. Bueno, gracias. Ay, qué es eso. Uy, no, no, no. Bueno. No veo, no veo, no encuentro. A mí. No veo, no encuentro. Aquí. Quiero un paixado. Pero lo que la quiere y la adora. De Felipe. Para su tía Goyo. Quiero verla, no cargarlo. Ni en los brazos. Pero sí en el corazón. Esa Goyo sí es muy de buena, como la quiere Josevita. Si quiera, como usted quiere verla, Josevita. Que andaba más regalos que a nosotros. Doña Celina, como este querida Josevita. Ay, no le deja bolsa a la necesito. Oiga, como la quiere Josevita. Ay, no le deja bolsa a la necesito. Mire, como esta querida Josevita. Ay, la quiere tanto. Ay, la quiere tanto. Mi querida. Doña Celina. ¿Cómo este querida Josevita? Ay, mira qué lindo. Qué bien la pintó, eh. Polca, usted también la hizo. Mira la caja. Como esta querida Josevita. Ay, tan linda que sí, Josevita. Ay, oí. Me gané el pico, me ganaron. Fue en la boca. Me gané el pico, eh. Y fue directo. Ay, fue directo. Fue directo al corazón. Bueno. Oiga, el mío, el mío, el mío, pues. ¡Para el gordo! Uy, marica, esto es buenísimo. Del mío, Dios. Madre, madre y espíritu santo. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Si no le gusta, me queda bien amigo. De una amiga. De tierras lejanas. China, Japón. o occidente medio, Arabia Saudita, Inglaterra, queda lejos o queda cerquita de Darlene para Martita. No se vuelva estático, papi, no se vuelva estático, estático, quede sin gorra, quede sin pelo. No es que levante pelo, a veces hasta lejos, para que le sobra frente, peón, a veces cuñado, ¿me puede regalar de tu padeño? Sí, claro, el paso que usted va a tener la frentecita, no es que levante el pelo, es que le sobra frente, hay gente que le sobra pelo, pero levanta, no, hay gente que levanta pelo, pero le sobra frente, Sí, pero a estos regalados nos regalaron. ¿Qué nos regalaron? ¿Qué nos regalaron? ¿Ya qué fue? ¿Qué le pasó? Esa es mi pregunta, esta pregunta es para ti. ¿Está de parecido a Felipe? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿No te mataron a Tarsel? ¿A quién? ¿A Tarsel? ¿A Tarsel? ¿Oiga? ¿Y a dónde? ¿Y sabe lo ha dicho que le dio maldarena? ¿A dónde? ¿Le dio maldarena al huevón? ¿Y por qué le dio maldarena? ¡Porque me lo mataron, marica! ¡No! Le ponen unas cartones, me saco las piernas. ¿Crees que me gané una lotería? ¿Quién? ¿Que me gané una lotería? ¿Y a quién? ¿Y se ganó el vecino? ¡Que yo, huevón! ¡No, hombre, no! Así no puede entenderlo. ¡Bueno!